Estamos aquí con el regidor José Manuel Raigosa, él fue uno de los guardias de seguridad de Susana Prieto Terrazas, poca gente lo sabe, pero ahora lo vamos a saber porque aquí está. Entonces él fue guardia de seguridad cercana del círculo de seguridad de Susana Prieto Terrazas cuando ella anduvo aquí alborotando a la clase obrera y luego pues vendió el movimiento y se fue con la diputación, se fue con una diputación federal, vendió el movimiento aquí obrero en Matamoros y agarró una diputación federal ella. Y parte de esa negociación, de esa venta, de ese negocio que hizo Susana, bueno, pues José Manuel Raigosa, que él es uno de los regidores que les digo yo igual que Susana, Susana es la diputada de Chayotera porque chayoteó él, José Manuel, yo le he dicho muchas veces que es el regidor chayotero porque es parte de la negociación chayotera que hizo Susana. Cristina Cabrera es parte también de la negociación chayotera de Susana y Minerva Mata también es de la negociación chayotera. Nomás que aquí pasó una cosa muy importante, Susana le pidió, le pidió a Raigosa, le pidió a Mata y le pidió a Cabrera que repartieran el 50% de sus salarios, sus compensaciones y su aguinaldo, lo que les iban a pagar como regidores. Pero ella, o sea Susana, se negó a pagar el 50% de sus salarios, sus compensaciones, de sus dietas a su suplente. Susana obligó a los regidores a que pagaran el 50% de sus salarios, sus compensaciones a los suplentes, pero ella no quiso pagar su 50% a su suplente. ¿Qué pasó? Bueno, que este regidor que tengo aquí, que es José Manuel Raigosa, no estuvo de acuerdo, Susana se enojó con él, Minerva tampoco estuvo de acuerdo, Susana se enojó con Minerva, porque no es justo que se pague, que la mitad de tu trabajo es de cuánto tú estás trabajando y le tienes que pagar a otro, la mitad de tu sueldo. ¿Por qué? Susana dice que fueron acuerdos, acuerdos que ella tampoco respeta, porque ella no está pagando su 50%, su 50%. Pero de sus dietas y sus compensaciones, dijo que iba a venir a Matamoros, dijo Susana que la próxima vez que venga a Matamoros, le va a regalar una muñeca a una niña. ¡Gracias!